Y pues como ya me viste al inicio del video Te tengo preparados los juguetitos más recientes Te tengo la verdad algún resurtido de modelitos que se agotaron Otros que van llegando ¡Ajale! Vean esto Y quiero que vean ahí el camarada Vean o sea cajas y cajas de toda la gente que viene obviamente a llevarse aquí La mera chuletita Recuerda que estamos aquí en vainilla 248 Para que tú puedas venir aquí y te puedas llevar este tipo de juguetitos Pues obviamente necesitas sacar tu cita ¿Sale? ¿Vale? Ahí obviamente te estoy intercalando imágenes Para que tú vayas viendo cómo llegar Para que no te me vayas ahí a confundir Pero recuerda que todo es por cita Manda mensajito al número que está apareciendo ahí desde el inicio del video Y que obviamente todo es por cita y todo es por caja Recuerda que esta es la bodega mayorista En donde vas a poder encontrar inclusive 90% más barato La neta es que video va a estar bastante bueno Quédense hasta el final ¡Comenzamos! Y pues como ya me viste al inicio del video Te tengo preparado los juguetitos más recientes Te tengo la verdad algún resurtido de modelitos que se agotaron Otros que van llegando Quiero que cheques obviamente están todos los personajes de Baby Alive Quiero que lo veas un poquito más a detalle Obviamente para que te enamores de este producto Porque la verdad es que está increíble Obviamente todo esto lo vas a poder encontrar por caja No te espantes las cajas Pues dependiendo el tamaño Es conforme van trayendo las piezas Hay cajas que traen 4 piezas 6 piezas Y pues para que te des una idea Inclusive hay unos que traen 3 Unos que traen 2 Cuando el volumen es muy grande Pero aquí vas a poder encontrar todo lo que es Baby Alive Ya sabes que aquí está en sus diferentes versiones Y pues cualquier juguetito original Bandita Que de este modelo pues obviamente se refiera La verdad que están súper chéveres Te he preparado aquí algunos juguetitos Que pues mira estaba yo grabando Y te tengo aquí algunos modelitos súper chéveres Mira para todos los amantes De My Little Pony Pues obviamente también vas a poder encontrar Todo este tipo de juguetitos Déjame mover ahí despacito Para que pues la cámara no me haga ningún extraño Y lo puedas ver a detalle La verdad que está súper chévere Es como un maletíncito Pero además este juguetito Para todos los chaburrucones Toda la gente antañona ¿Recuerdas este tipo de sets? Que ya tiene ahí bastante tiempo que salieron Y obviamente es como una mini ciudad En donde pues vas viendo O vas teniendo ahí ciertos personajes Ciertos muñequitos Y adentro es como una villita Algún parque de diversiones Alguna temática bastante chévere Que pues obviamente vas a poder encontrar aquí Únicamente en la juguetería del pueblo de Dios Si tú quieres adquirir todo esto ¿Quieres más informes? Pues obviamente manda mensajito Al número que está apareciendo Al inicio del video No sé de qué lado vaya a estar Aquí o acá Si dicen que tú y yo estamos locos Pero pues obviamente Manda mensajito Y mira Para todos los amantes Aquí de lo que es La casa de Gaby Pues realmente ya sabes Que este es un producto Que se vende bastante bien Obviamente es un productazo Es un juguetito Muy muy chévere Y quiero que tú lo observes Un poquito a detalle De hecho Te estoy ahí intercalando Ciertas imágenes Para que tú lo veas Para que te des una idea De que todo esto Lo vas a poder encontrar Muchísimo más barato Que en cualquier otro lado Así te lo digo Así te lo pongo Obviamente es para que tú Hagas negocio Y te atrevas Y vengas Y obviamente te ganes Unos buenos billetitos Así como estamos Con la casa de Gaby Pues tenemos Más artículos de nena Te voy a enseñar Primero los artículos De nena Para que vayamos viendo Y obviamente Ahí la diferencia Los podemos ir intercalando Pero nos vamos Primero con las princesas Y luego con los chavitos ¿Va? Mira Aquí tenemos obviamente Este tipo de juguetitos Que es una arena mágica La verdad es que Tú sabes que estos juguetes Son Híjole Son muy muy ¿Cómo se podría decir? Muy buscados Muy demandados Es un juguetito Bastante atractivo E incluso También he visto Por ahí Que en algunas escuelas Han pedido Arena mágica Sale Vale Yo pienso que esta También te puede llegar A servir Está pesadito O sea Está pesadito Ve la calidad Recuerda que todo esto Es 100% original Ahí espero lo estés viendo bien Que no me esté haciendo Ahí un extraño La cámara Pero quiero que sepas Que aquí los vas a poder Encontrar Todo esto es Por caja Ve nada más Que chulada Ya sabes que aquí Vas a poder encontrar Pues las mejores Mejores marcas Esta famosa Esta fotorama Esta Bandai En fin Un chorro De marcas Muy chéveres 100% originales Hasbro También te tengo Ahí algo de NERV Que de verdad Vas a poder Disfrutar Vas a poder ver Pero bueno Vamos a enseñar Tus juguetitos Y ahorita te voy Enseñando Los demás ¿Sale? Mira están estos De lo que es Este se podría decir Que es unisex Para niños Para niñas Pero Mira Mira Continuando con La casa de Gabi Pues solamente Tenemos bastantes Artículos Obviamente De la misma saga De la misma ¿Cómo se podría decir? De la misma serie Que de verdad Están súper padres Este pues solamente Es como una cocinita Un hornito Mejor dicho ¿Sale? ¿Recuerdan ese micro hornito? Mira nada más Que chulada Esto Marca un antes Un después La verdad es que son Productos muy muy buenos Productos muy chidos 100% originales Ya sabes que todo esto Es pues obviamente De una súper súper marca Y aquí Todo lo que es La generación De la casa de Gabi Pues lo sabe Y todo lo que es Esta bonita franquicia Todo lo que es Esta bonita serie Pues aquí te la tiene La juguetería Del polo de Dios Nuevamente te digo La dirección es Vainilla 248 Pero únicamente Te van a atender Si traes cita Eso es muy importante ¿Sale? ¿Vale? Ya por ahí Te he enseñado El portón gris Te he enseñado Que el metro más cercano Puede ser velódromo Por ahí he visto Comentarios En donde dicen Es que puede ser Este otro metro Puede ser esto Si por ahí te queda Dale ¿Vale? Aquí todos coincidimos O me han comentado Inclusive he ido En donde el metro más cercano Por mínimo Pero es velódromo Pero de todas maneras Si tú puedes llegar Por algún otro metro Tú puedes llegar Por alguna otra instancia Cáele El chiste es que vengas Pero obviamente Previamente a eso Tu cita ¿Sale? ¿Vale? También te tengo preparado Una pequeña muestra De estas muñequitas nuevas Que van llegando Y mira Son las princesas Quiero que las observes a detalle Obviamente están todos los modelitos Que tú Identificas Que tú puedas ver Está prácticamente toda la saga Pero aquí te dejo Por decir esta Mira la blanca nueves Papá Nada más que chulada Aquí la vas a poder ver Déjame acercarme poco a poquito A ver si no se pone borrosa la cámara Espero que no me haga un extraño Y aquí vas a poder encontrar Todos estos juguetitos 100% originales Mira Y así como está blanca nieves Pues solamente también está la cenicienta Recuerda que todo este 100% original Vamos a acercártelo aquí Para que tú lo veas Y recuerda que todo esto Se vende por cajita ¿Sale? Todo esto es por cajita Aquí no te venden por pieza Porque es un proveedor Enfocado a mayoristas Si tú quieres saber los precios Nuevamente para todos los que son Seguidores del canal Yo sé que están acostumbrados A los precios De hecho los primeros videos Por ahí yo les preparaba Algunos precios Pero obviamente al ser una bodega Mayorista Se respeta El precio de lo que es El comerciante ¿Sale? El comerciante mayorista Vaya Entonces pues ahí Es donde Hemos decidido Que manda mensajito Pide tu cita Pide todos los informes Que necesitas Y con gusto te van a atender Para que tú puedas acceder A todos estos precios Lo que sí te puedo asegurar Y garantizar Es que vas a encontrar Hasta el 90% Más barato Y para que te des una idea Hace tiempo yo encontré Cositas originales Juguetitos originales Desde 5 baros Entonces imagínate O sea La verdad es que te vas a llevar Un super artículo Así como tenemos Estas muñequitas Pues mira De este lado Hay más stock Obviamente Este es también De la cenicienta Hay más stock Y mira que bonito Juguete sigue Mira que chulada Aquí obviamente Pues pinipon banda Pinipon Todo esto es 100% original La vez pasada Te enseñé la grandota La grandota Que de hecho También por ahí La debes estar viendo La estamos insertando Para que tú veas Híjole La verdad es que aquí Toda esta saga Está increíble Aquí vas a poder encontrar Pues 90% Más barato Este artículo Es uno de esos Super escasos Y aquí lo vas a encontrar Mira vamos a acercarte Aquí la parte De lo que es el juguete Para que tú lo vayas Observando Y te vayas animando Y vayas diciendo Oye Chanti Si la verdad es que Está super chévere Ve 100% original 100% original Y esta ya es diferente O sea si te fijas Ya es diferente Mira O sea prácticamente Es que Más de la cuarta De mi mano O sea de verdad Está increíble Está muy grande Más o menos Para que te des una idea Y tomarlo como referencia Recuerda que todo es por caja Y todo es por cita Sale Ahora si Vamos a entrar Con un juguetito Que es De los Baby Goon Y aquí lo vas a poder Observar Ve nada más Esto Se puso bastante de moda Son estos como Elefantitos Hay bastantes personajes Obviamente Pero lo chistoso Es que así están Así están Así están como Híjole Como que no se les ve La carita y todo Pero ve esto Acá podemos observar El personaje al 100% Entonces la verdad Es que está increíble Este juguetito Y aquí los vas a poder encontrar Ya sabes que No hay más barato Eso te lo puedo jurar O sea de verdad Que cuando tú vengas aquí Tú vas a traer un presupuesto Y vas a decir Sabes que Dame 4 de este Dame 4 del otro Dame 5 de aquello Dame 6 de aquello Porque de verdad Que los precios Te van a impactar Y obviamente te van a animar A que te lleves cada vez más Y pues nuevamente Aquí te lo paneo Recuerda que hay personajes De todo esto Ya sabes que también Vas a poder encontrar Artículos variados En cuanto a los cobertores Baby Mink También está por ahí Mink Home Me parece Que es la de los grandes Ajá Entonces para que tú sepas Que hay más artículos ¿Vale? Ve esto Vamos a entrar A un artículo Que también es Para los dos Tanto para niño Como para niña Mira Te tengo preparado aquí La parte de Play Doh En donde vamos a llevarnos Muchísimos juguetitos Ahorita te enseño el otro Los vas a poder adquirir Desde los pequeños Hasta los sets más grandes Y obviamente Que el de dentista Que el de veterinario Que el de no sé qué No sé cuál Aquí los vas a encontrar La verdad es que son un chorro Esta parte de aquí Pues mira Te lo dejo Para que tú lo observes Esto es Play Doh original Como tú lo quieras pronunciar Aquí te vale todo ¿Sale? ¿Vale? Aquí no juzgamos Aquí simplemente se trata De darte la información Y que tú te sientas cómodo Obviamente aquí En la juguetería del pueblo de Dios Te vas a llevar Un proveedor 100% confiable ¿Sale? Y recuerda que Ya puedes mandar mensajito Puedes checar lo de los envíos Puedes checar toda esta onda Pero en su mayoría Es venta aquí En lo que es La bodeguita ¿Sale? Te vas a poder llevar Este set Desde lo que son Las cuatro piezas O también te vas a poder Llevar algunos otros Más grandes Mira Esto es lo que yo te decía También están Pues solamente Los bonitos dentistas Para esos futuros chavitos Doctores Dentistas O dontólogos Si se les dice así A ver Ahí chequen esto Obviamente Para que te alivianes Las muelas Para que te despiques Las muelas La verdad es que está Súper chévere Todo este tipo de juguetitos Porque pues vas Ayudando a los chavitos Les vas despertando Esa curiosidad Para que sigan Su camino Al buen estudio ¿No? A una profesión A una carrera Y pues aquí Play 2 Es lo que me gusta Que la verdad Tiene bastantes artículos Que les ayudan A los chavitos Para esto O para descubrir Sus profesiones Mira Aquí obviamente Están los retenedores O sea también Este es un set De brackets O sea este no es Este dentista Como tal Me parece que no Es para brackets Mira si este es para brackets Y para que hagas aquí La parte de los retenedores Mira están los retenedores Y de este lado Se ve aquí Ahora quiero que veas Acá de este lado Están los brackets Sale 100% original 100% original En donde mero Aquí en la Crutería del pueblo de Dios Y recuerda que todo esto Es por caja Sale Ahora si Déjame aquí Acomodando todo mi relajo Porque Pues aquí los chavos Me ayudaron A poner este Estos juguetitos Que son lo más nuevo La saga de Star Wars Banda Es una de las sagas Que más se vende aquí Vas a poder encontrar De DC Vas a poder encontrar A Batman Personajes de Superman Personajes de Flash Personajes también De lo que son Transformers Obviamente al estar DC También está Marvel Vas a poder encontrar A Deadpool Vas a poder encontrar A Wolverine Vas a poder encontrar Los X-Men En fin Muchísimos artículos Aquí en lo que es La juguetería del pueblo de Dios De verdad que No te vas a arrepentir Vas a encontrar Un super proveedor Ahora si quiero que observes Aquí la parte de lo que es Pues este personaje Que es Mandalorian Mira ya por ahí Me andaba yo confundiendo No lo estaba yo viendo Y mira 100% originales Me gusta Porque este es uno De los muñequitos Que si tú te fijas Es pequeño O sea ve mi mano Ve mi mano Ahí casi del tamaño De mi mano Y este me gusta Porque como que Conservan el tamaño Aunque hay unos más pequeños Que son como los tradicionales Como los primeros que salieron Y vas a poder encontrar La saga Mira Acá está Darth Verde Darth Vader Banda Aquí presente No puede faltar Sale vale Mira Está super chévere Está muy bonito Vale Vas a poder encontrar Prácticamente toda la saga De Star Wars Todos los muñequitos Obviamente Recuerda que Entre más te tardes En mandar tu cita Obviamente Bueno tu mensaje Para que te den tu cita Pues todo esto se agota Se agota De verdad que hay veces Que subimos el video El otro día Ya se agotó Porque tienen alta demanda Y aparte de todo Los precios son muy buenos Son increíbles Hasta el 90% Más barato Y aquí te los dejo La saga de Star Wars Vigente Están los cascos También de Star Wars Hay bastantes personajes También por ahí Me parece Como se llamaba Estas máquinas grandotas El ATT Algo así ATT Algo de ATT No recuerdo bien el nombre Pero aquí lo vas a poder encontrar Sale Y así como está Star Wars Pues obviamente Hay bastantes sagas Más que yo te quiero Aquí enseñar Como la que es De Transformers Mira nada más Transformers También está aquí presente Lo vas a poder obtener Este Optimus Es prácticamente De lo más nuevo Que va llegando ahorita Y quiero que veas Aquí la parte De lo que es Su composición Su carita Todo Está Híjole Increíble Este es de la marca Hasbro 100% original También es por caja Amigos Y aquí lo vas a poder encontrar Hasta el 90% Más barato Sale Obviamente este personaje Va variando O más bien Este porcentaje Va variando Perdón ahí te corrijo Este porcentaje Va variando Dependiendo del modelo Y dependiendo del juguete Pero aquí vas a poder encontrar Toda la bonita saga De los Transformers Sale De Star Wars De Spider-Man También me parece que hay Y obviamente Vas a encontrar Prácticamente de todo También está Bumblebee Y hay algunos otros Personajes más También mencionándote Que están los de Guerra de Bestias También está Optimus Primitivo Que es el Gorilla El Orangutan Y la verdad es que Está súper chévere Sale Así como te enseñé esto Te tengo preparado Un juguetito nuevo Totalmente impactante Te quiero que lo observes Ve esto Es el Megalodon El Megalodon A control remoto Si así como lo estás oyendo El Megalodon Se mueve Lo mueves tú Con el controlito Y el controlito Tiene pues ahí Algunos figuritas De Tiburcio Tiburón Tiburoncero La verdad es que Está súper chévere Este juguetito Ahora sí Vamos a enseñártelo Vamos a acercarnos aquí Y recuerda que Todo eso es Por cajita Sale Y aquí todo es por cita 100% Originales Llegan a estar Hasta el 90% Más barato Que en cualquier otro lado Banda Entonces obviamente Es para que te descuelgues Recuerda que estamos aquí En la Ciudad de México En lo que es Vainilla 248 Para que tú puedas llegar aquí Pues obviamente necesitas Tu cita Sale Y quiero que veas Y quiero que veas esta parte De aquí Espero que lo esté captando La cámara Aquí es donde dice Que tiene movimiento Se mueve Y es real Y ve el control El control está Súper increíble Es un Híjole Es un juguetazo A mi punto de vista Ve la parte De lo que es la carita Obviamente los colmillazos Los dientes El ojo O sea está increíble Es el megalodón Y a control remoto Únicamente en donde Aquí en la juguetería Del pueblo de Dios Y miren aquí nuevamente La saga de Star Wars Amigos Vean esto O sea De verdad que tú Vente a dar una vuelta Obviamente con tu previa cita Y haces que aquí todo es por cita Y vas a encontrar Múltiples juguetitos De las diversas sagas Que existen Mira por ejemplo Te muestro estos de Star Wars Están súper chéveres La verdad es que Pues vas a encontrar Toda toda la saga Sin excepción Sale De las series De las películas Y prácticamente Todos los personajes Más emblemáticos Que tú estés buscando Y que tú vayas viendo Aquí los vas a poder encontrar Sale Vale mira Chequense esto Star Wars presente Obviamente aquí En la juguetería Del pueblo de Dios No es lo único que hay Te tengo preparados Otros juguetitos Que también están increíbles Ven nada más Te comentaba hace rato Te mencionaba hace rato Que ahí vas a poder Encontrar artículos De superhéroes Batman Sale vale Están prácticamente El Batimóvil Están algunos sets También muy chéveres Están muy muy bonitos Obviamente Vas a poder encontrar También los sets Estos de seis personajes Que ojo Se agotan Se agotan Así es que No te vayas a desanimar Manda mensajito Obviamente Puedes inclusive Preguntar por la existencia Y ahí obviamente Te van a decir Si sí o no Las citas Obviamente los horarios Chequense esto Pongan atención Porque esto es algo importante Los horarios Te los van ellos dando Conforme a su agenda Conforme a su organización Sale Tu manda mensaje No te preocupes No tiene mucho caso Que yo te diga La parte de los horarios Que te diga esto Porque prácticamente Todo es por cita Sale Entonces tú manda mensajito Y ahí te van a decir La fecha Y el día Ok Para que tú te vengas Y obviamente la hora Y caigas aquí Súper rápido Nuevamente te decía Que al estar los personajes De DC Pues también están los personajes De Marvel Sale Están los X-Men Mira nada más Qué bonitos artículos Obviamente aquí vas a poder Encontrar prácticamente Todos Todos los personajes Más famosos De esta bonita saga Sale Los más importantes Ve qué calidad de producto Ve qué bonitos artículos Obviamente aquí te los vas a llevar Todo esto es por caja amigos Todo esto es por caja Y todo esto es por cita Así es que Anímate La verdad es que Manda tu mensajito Aquí tienes todo Para iniciar tu negocio Recuerda que ya viene La temporada Ya es momento Para que tú te vayas Preparando En estos bonitos días Para que tengas ahí Lo mejor de lo mejor Para que vayas Haciendo tu stock Y no te agarren las prisas Mira continuando Con la parte De los superhéroes Te dije que estaba Wolverine Sale Aquí está mira Sale Están en el Espera perdón De que llegue nuevamente Deadpool Porque Deadpool Ya se agotó Sale vale Obviamente por obvias razones Wolverine también Ya quedan ahí Algunas piezas Entonces esto Todo esto va A llegar a un resurtido Para que no te me vayas A desanimar Obviamente te vamos a Mantener ahí actualizado Así como está Esta parte de Wolverine También mira Está Thor Martillo Prácticamente vas a encontrar A todos los Avengers Vas a encontrar A todos los personajes Y también vas a encontrar A lo que es la saga De Spider-Man Sale 100% originales Obviamente Están aquí Todos los superhéroes Y en donde Aquí en lo que es Vanilla248 En la Jodería del Pueblo de Dios Recuerda mandar tu mensaje Para que te den tu cita No es lo único Que te voy a enseñar No es lo único Te tengo bastantes Modelitos aquí Mira Para todos los chavitos Para todas las ciudades También está este bonito personaje Que me gusta enseñártelo mucho Porque es un personaje Que en la temporada Se vende demasiado Es un personaje Bastante Demandado Y aquí lo vas a poder encontrar Ve Que bonito artículo Obviamente Tiene como que cierto movimiento Aquí te lo van indicando Sale Ah ok Mira es esto Es aquí De que se mueve Mira Sale vale O sea está increíble Ok Está muy bonito Este juguetito Y es de la marca Hasbro Te lo vas a poder llevar Por caja Y recuerda que aquí Todos los juguetitos Están hasta el 90% Más económicos Que en cualquier otra parte Sale Eso te lo firmo Y te lo aseguro No es lo único Que te voy a enseñar Te preparé algunos artículos más Para que tú vayas viendo Que hay un chorro de cosas Aquí lo que te va a faltar Es tiempo amigos Para que vayas viendo Mira Están los sets Obviamente De lo que es Pin y Pon Recuerda que Pin y Pon Es una saga Pues tanto para niños Como para niñas Aquí lo vas a poder ir viendo Y están todos los personajes Que tú te puedas imaginar También te enseñé Las muñecas Estas nuevas Que van saliendo Ya con un tamaño Bastante Bastante grande Y que prácticamente Son como una ciudad Así como lo que era Optimus Prime En su tiempo Vaya en su Prime La verdad es que Ya han sacado Varios artículos Así varios juguetitos Inclusive también Para las nenas Así como Pin y Pon Que te los enseñé En el video pasado Pero la verdad es que Mira Aquí nuevamente Pin y Pon Siempre vas a encontrar Están las cabezas normales Están prácticamente Las nuevas muñequitas Como las que te enseñé Hace un momento Y aquí vas a poder encontrar Este tipo de juguetitos La verdad es que Están súper chéveres Y mira Para todos los amantes De todo este tipo de artículos Aquí también está Todo lo de Nerf Todas las pistolas Que te imagines La cobra La no sé qué La no sé cuál Todas están aquí presentes Y todo te lo vas a poder Llevar por caja ¿Sale? Algunas de las Nerf Vienen por cuatro piezas No sé si todas Esa sería una información Para checarlo Porque yo veo Algunas más grandes Que otras Entonces De las que yo me he dado cuenta Por ejemplo La cobra Y me parece que esta También viene por cuatro piezas Ya nada más Es cuestión de que tú Confirmes ese dato ¿Sale? Y mira Aquí te lo dejo paneadito Para que tú la vayas viendo Es un increíble Increíble juguetito Recuerda que hay unos de dardos Hay unos de agua Hay de todo ¿Sale? Y aquí los vas a poder encontrar En su presentación Por caja ¿Ok? Hasta el 90% más barato Esto va cambiando Dependiendo del juguetito Dependiendo del modelito Y aquí está Nerf presente Pero ojo Para rematarte el video Te tengo Un súper juguetito Que mira Te tengo este juguetito Para rematarte el video Que de verdad está Increíble Nenuco presente Déjenme algo para atrás Porque este sí está enorme O sea Ve el tamaño De lo que vas a poder encontrar Aquí eso es lo que te digo Hay algunas veces Que en artículos tan grandes Hay veces que es por pieza La caja nada más Trae una pieza Hay veces que trae dos Hay veces que trae tres Dependiendo del artículo ¿Sale? Entonces mira Para que no te me vayas a espantar Aquí te dejo paneo Todo lo que es Nenuco Para que lo vayas observando Y mira Aquí Nenuco es para Aventar para arriba Desde una pieza Perdón Desde el que es un bebé Hasta estos que ya traen sets O sea prácticamente El bebé solito O esos que ya traen sets ¿Sale? Ahí te aclaro No es por pieza Es por caja ¿Ok? Para que no te me vayas a confundir Y mira de este lado Aquí lo vas viendo Y así es como se va Pues componiendo Toda esta saga De Nenuco Que tan increíble Es este que es como de doctor ¿No? Para que ya se enfermó El chamaco Les vayas enseñando Y si te fijas Trae uno pequeño Y uno más grandecito Únicamente en donde Los vas a encontrar Recuerda que estamos aquí En vainilla 248 ¿Sale? Muy cerca de lo que es El metro velódromo En la ciudad de México En lo que es la juguetería Del pueblo de Dios Recuerda mandarte un mensajito Todo es por cita Todo es por caja Nada es por pieza Para que te pongas abusados Así es que Yo te agradezco Que hayas llegado Hasta esta parte del video Y la verdad es que Te invitamos a que te suscribas Porque la suscripción Es gratis Y obviamente Seguimos trabajando Para todos ustedes Compartan No olviden suscribirse Denle me gusta al video Porque luego por ahí Como que nada más se meten Y yo les agradecería Que le den like Y pues obviamente Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!